Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo una guía sobre por qué deberíais jugar PvP Arena todos los meses. Esto obviamente para algunas personas puede resultar un verdadero suplicio, sí que es cierto que en muchas ocasiones, y esto os lo digo yo, desde la experiencia os van a juntar contra bots, pero sí que es cierto que aún así hay muchísima gente la que no disfruta el modo de juego Arena. Personalmente, para mí, es el modo de juego más divertido, es el modo de juego que más disfruto, y realmente las recompensas, aunque es posible que no estén al nivel del tiempo invertido, al fin y al cabo es un modo de juego que no requiere estamina, que puedes jugar no realmente cuando quieras, pero sí que es cierto que puedes jugar cuando quieras, y que bueno, la recompensa que nos da, para los que no la sepáis, que yo creo que hay mucha gente que no la sabe, pues os la voy a contar el día de hoy. Si os gusta el contenido de My Hero Academia Stronger Hero, por favor, agradecería muchísimo que os suscribieseis al canal, es totalmente gratis, así como pasaros por los directos, que también es totalmente gratis, hay gente que piensa que no, pero los directos en Twitch son totalmente gratis, y os podéis pasar, pues bueno, a simplemente charlar y hacer varias cositas, de hecho ahora mismo estoy en directo, con lo cual, pues bueno, agradecería que os pasaseis. Así que sin más, vamos a hablar de todas las recompensas que podemos ganar en este modo de juego, sobre todo con lo que sería el modo Ranker. ¿Cuál es el problema de este modo? Y esto es uno de los principales, uno de los principales fallos que le podríamos ver, y que muchos de vosotros me estáis comentando, y es que solo se puede jugar durante 4 horas al día. A mí este tipo de cosas de limitar, muchas gracias por los visits, gracias. Es verdad, está en directo. Es verdad. Insisto, a mí este tipo de eventos que te limitan el tiempo de juego, que te hacen jugar a ciertas horas, a mí tampoco me gustan, no soy nada fan, ya sabéis que vengo del Blazing, y en el Blazing para jugar los Impacts tenías que jugar a ciertas franjas horarias. A la larga lo quitaron, creo que como 5 años después, cuando el juego iba a cerrar, pero sí que es cierto que es bastante molesto, porque coño, déjame a mí jugar cuando me dé la gana, ¿no? De igual manera, de esta forma lo que hacen es, pues, agrupar a los jugadores tryhards en unas franjas horarias X, así, por norma general, lo que debería hacer es que siempre haya jugadores para jugar en esas horas. Esto, obviamente, pues bueno, puede salir mal, puede salir bien, pero bueno, entiendo que es la idea principal para que se haga de esta manera. A mí no me gusta, pero entiendo la razón principal, ¿no? Y ahora, sin más, vamos a indagar en lo que serían las recompensas. Por esto, creo que es muy, pero que muy importante que juguéis en modo arena o que al menos le deis un try. También hay que tener en cuenta que hasta Legendary Hero, que es esta liga de por aquí, os van a estar poniendo bots, ¿vale? Cada unas cuantas partidas, o si el rival no, o si el juego no encuentra a un rival, te va a poner un bot. Con lo cual, ya os digo yo que subir es fácil, es muy, pero que muy fácil. Desde que llegué a Legendary Hero, que fue la liga en la que me quedé yo, que ahora os lo enseñaré, no me encontré ni un solo bot. No sé si es porque no te pueden salir o porque ya había muchísima gente jugando y no hacía falta que te pusiese en un bot, pero no me encontré ni un solo bot. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hasta aquí es asequible llegar, bastante asequible llegar. Y hasta aquí ya las recompensas yo creo que están bastante decentes, que ahora son las que vamos a ver. Contando que lleguemos a Greatest Hero, que es la liga más alta de todas, a la cual yo aún no he llegado. Lo más cerca que me he quedado ha sido aquí, en Legendary Hero Tier 3. Y estuve a punto de llegar a Legendary Hero Tier 2, pero ya empecé a jugar muy, pero que muy poquito. Y de hecho, la mayoría de partidas que jugaba, pues en general, era como un 50-50. Perdía 2, ganaba 2. Perdía 1, ganaba 2. Perdía 2, ganaba 1. Y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, ya llegas a un punto en el que, obviamente, la gente que está ahí sabe jugar y en muchas ocasiones incluso abusa de los personajes que están un poquito desbalanceados. Y esto es algo que no mola, ¿no? Realmente. Pero en general, si llegamos a Greatest Hero, obviamente aquí cada uno haga sus cálculos, si llegas a Legendary Hero y tal, si llegamos a Greatest Hero nos vamos a llevar nada más y nada menos que 750 monedas. Que realmente es una mierda, porque son 3 singles. Pero no contemos únicamente con esta recompensa. Y es que mensualmente nos vamos a llevar también, cuando termine la temporada, las recompensas del Tier en el que estemos. En el caso de que estemos en Greatest Hero, insisto que sería la recompensa más alta, nos quedaríamos con nada más y nada menos que otras 500 gemas. Que sinceramente, están bastante bien. De nuevo, no creo que sea un premio justificado para el tiempo que tienes que invertir y para la dificultad, sobre todo, de llegar a ciertas ligas. Pero son 500 moneditas más, que supongo que están bastante bien. Además de 6 singles para el banner permanente. Que en el caso de que lleguéis a Legendary Hero, que insisto, hasta ahí hay bots, así que podéis subir sin ningún problema, de verdad. Vais a conseguir también 5 singles del banner permanente, que es lo que yo he conseguido y los tiraremos justo en este vídeo. Con lo cual ya estamos contando con 750 monedas de subir las ligas, que por cierto, importante, si tú te quedaste en Greatest Hero, no te van a bajar y vas a tener que empezar cada mes desde Trainy Hero. A mí me acaban de bajar, hoy es día 1 del mes, y como habéis visto, yo he empezado en Pro Hero, en este caso Pro Hero 2. Me quedé, si no recuerdo mal, en Legendary Hero 4, porque las últimas partidas las perdí y desistí totalmente, dejé de jugar. Con lo cual entiendo que si quedas en Greatest Hero, empezarías posiblemente en Ace Hero 4. No sé muy bien las equivalencias, esto obviamente tendría que comprobarlo, y os adelanto ya desde ya que voy a llegar a Greatest Hero y lo comprobaré. Pero al fin y al cabo, no empiezas de cero, con lo cual ya empiezas cada mes con unas recompensas base, que son las que yo ya puedo recoger, que de hecho si le doy aquí al botoncito, como veréis, pues bueno, puedo ir recogiendo cada una de ellas y ya estaría. Así que son básicamente recompensas gratis por haber currado el mes anterior, y ya tengo menos camino entre lo que sería el objetivo final, que sería llegar a Greatest Hero y, bueno, mi posición actual, ¿no? Así que ya estamos contando con esas 500, estamos contando con esas 750, y aparte también tendríamos que contar con el pack, el pack, perdón, es que ya estoy pensando en billetes. Estaríamos contando también con el maletín semanal, el maletín semanal que desbloquearemos completando todas estas misiones, y aparte las misiones semanales, que también se agradecen bastante. Aquí tenemos 9 misiones semanales, que cada una de ellas nos da 10 monedas, que haciendo la equivalencia a un mes, pues nos quedaríamos con 360 monedas más, y en el caso de que estemos de las ligas más altas, que era donde yo estaba, nos llevaremos al menos 200 monedas, simplemente por completar todas estas misiones y recoger este paquetito. Yo creo que merece bastante la pena, y haciendo los cálculos, en el caso de que estemos en la liga más alta, bueno, de hecho deberíamos llevarnos un poquito más, porque yo no he hecho los cálculos con la liga más alta, nos llevaríamos entre 2400 y 2550 monedas, que realmente está bastante, pero que bastante bien. Un multi al mes, únicamente por jugar un modo de juego, que a mí personalmente me divierte mucho, y yo creo que merece la pena jugar, porque a mi forma de ver es el modo de juego estrella, junto con el cop de este maravilloso jueguito. Y insisto, uno de los peores problemas de este juego, de este modo de juego, es la limitación horaria. Pero entiendo el objetivo de hacerlo de esta manera, y supongo que lo doy a cambio. Aquí, como veis, es día 1, aquí tengo el correíto, en el cual me han enviado mis 400 monedas y mis 5 singles, las cuales voy a tirar ahora mismo. Así que sin más, vamos al lío, no me enrollo mucho, que me apetece tirar. De hecho, insisto, ya habéis visto, que vengo de 2 pitis de 100 en el banner permanente, ya va tocando algo de suerte por aquí. Tiraré estos 5 singles, y el resto lo tiraré en el banner de cartas de mi querido Aizawa, que sabéis que ayer, pues bueno, pasaron cositas. Revisad los vídeos del canal. Así que, vamos para allá, vamos al lío. ¡Pum! Podéis empezar... También hay varios vídeos, ¿vale? Esto seguramente lo subo antes del tema de mina. ¿Podéis empezar a ahorrar los tickets del banner permanente? Podéis empezar a ahorrarlos. No hace falta, porque obviamente, por mucho que metan a mina en el banner permanente, no significa que os vaya a salir. Pero, mina debería acabar entrando aquí. Así que, si queréis empezar a ahorrarlos, podéis, ¿eh? Si no tenéis ningún tipo de prisa, o tal, o cual, pues bueno, podéis empezar a ahorrarlos, que puede llegar a merecer la pena. Así que, vamos para allá. ¿Qué pasa con los de cartas? ¿Vale? Nada por aquí. Los de cartas estoy ahorrando yo, haces bien, haces bien. Vale. De nuevo, yo... Habiendo sacado ya tres, dos personajes en Pity 100, ya me espero que este personaje, obviamente, también, pues bueno, lo voy a sacar en Pity 100 y ya está. No tengo ningún tipo de esperanza en sacar un personaje antes del Pity. Ya vamos con siete y ya está. Pero, ya sabéis que mis fuertes son las cartas. Así que, vamos para allá. Vamos a intentar sacar la otra carta de Izagua, o una de las que ya hemos sacado, que sabéis que me salieron dos. Así que, con que me saliese... ¿Vale? Con que me saliese una vez más una de las cartas de Izagua, ya podría tener las dos, con lo cual estaría bastante bien. Yo creo que merece la pena, me parece un personaje realmente fuerte. Hay mucha gente que no lo considera, pero es que a mí, de verdad, me parece un S increíble. No le llega a mi gusto a la suela de los zapatos a Tokoyami, pero es que Tokoyami es injusto. De verdad. O sea, Tokoyami es realmente injusto. Así que sin más, estos serían los tickets. Y ya está. Seguiré tirando, ¿eh? Seguiré tirando, que el objetivo sería intentar conseguir esa cartita más. De momento 33 tiradas sin cartita, pero no pasa nada. De verdad. Si a mí no que me importa y lo que estoy bastante tranquilo es que el próximo banner de personaje promocional tengo 66 tickets para tirarle. Así que, con suerte, con algo de suerte, no tendré que llegar al 100 y podré conseguirlo sin ningún tipo de problema. Lo siento por el Tokoyami, es que es normal. Así que, soy un desafortunado por mucho que digáis. Así que nada, hasta aquí el vídeo. De verdad, gente, os recomiendo encarecidamente jugar PvP Arena. Yo las últimas semanas no lo he estado jugando, pero es que se nota mucho. De verdad. O sea, por mucho que digáis, pero es que las recompensas son una mierda o no son equivalentes. Puede ser, de verdad, puede ser que las recompensas no merezcan la pena. Pero es más de lo que conlleva no hacerlo. Si os va bien el modo de juego, si os mola el PvP, que a mí personalmente me mola, os recomiendo intentar trajardar un poquito, que las recompensas, pues bueno, no son increíbles, pero están bastante bien. Así que, nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.